bien amigos muy buenas tardes es un placer saludarles estamos en esta transmisión especial por comentar un hecho que vaya que nos ha consternado una noticia que se acaba de dar a a conocer por parte de las redes sociales y fue el periodista de allá de de Jalisco de Guadalajara David Medrano Félix quien hizo en primera instancia este lamentable hecho que que ocurrió donde el maestro Benjamín Galindo reconocido director técnico ex jugador gran jugador se encuentra grave debido a un derrame cerebral está internado en un hospital de la ciudad de Guadalajara con un pronóstico muy pero muy reservado de hecho según informes en estos momentos lo están interviniendo quirúrgicamente y pues su estado es grave esperemos que pueda salir de esta Benjamín Galindo lo recordamos muy bien con Santos Laguna lo recordamos con otros equipos como Chivas como jugador estuvo en Cruz Azul por cierto parte de de ese último equipo de Cruz Azul que fue campeón en el año de mil novecientos noventa y siete y siete y hasta la fecha no se ha vuelto a a ocurrir terminó con Pachuca después ya prácticamente se despide en su última etapa con el equipo de las chivas y como director técnico pues bueno aquí en la comarca lagunera dejó muy grato sabor de boca al llevar campeón a Santos Laguna en el año del dos mil quince no perdón del dos mil doce en dos mil doce en aquella en aquella ocasión con la cuarta estrella y bueno pues estamos muy al pendiente de la situación de salud de de Benjamín Galindo que parecía podía gozar y presumir de una excelente salud él se estaba desempeñando como auxiliar técnico de Matías Almeida en el equipo del San José Airquakes allá de la MLS y sin embargo por el paro de la liga por la pandemia regresó a su a su casa con su familia este precisamente a Guadalajara para poder pasar en compañía de su familia pues este este lapso durante en el cual pues no iba a haber fútbol y desafortunadamente pues pasó así se sintió mal lo llevaron rápidamente al hospital y en estos momentos pues está con un pronóstico muy muy reservado seguramente vamos a a pensar que que pueda salir con bien con con buena salud esperemos que se encuentre en buenas manos médicas para que pueda seguir su carrera como entrenador y pues bueno lo recordamos al famoso maestro de tierra blanca Zacatecas por ser un excelente jugador fue al mundial de mil novecientos noventa y cuatro además de ser pues o o el apodo del maestro se lo ganó debido a que le pegaba pues de la misma manera con la pierna izquierda que con la pierna derecha para mí yo creo que uno de los mejores pasadores del fútbol mexicano tenía un toque excelso y bueno ya como entrenador pues bueno lo lo hemos visto en diferentes etapas la más exitosa pues sin duda la que tuvo aquí en Santos Laguna dirigió en dos en dos etapas en Santos la segunda pues la más exitosa que lo llevó finalmente pues a a campeonar llegó a una final que perdió también contra contra Tigres y bueno pues él se se encontraba como auxiliar técnico ya que pues no había tenido la oportunidad de de dirigir le hizo la invitación Matías Almeida para para hacer su auxiliar allá en la MLS y bueno pues desafortunadamente ahorita se debate entre la vida y la muerte esperemos que pueda salir con bien Benjamín Galindo se encuentra internado por un derrame cerebral en un hospital de la ciudad de Guadalajara esto sucedió apenas el día de hoy hemos visto que esta noticia se corrió como pólvora en las diferentes redes sociales por Twitter por en las diferentes portales de de noticias sin duda es una de las de las tendencias en las redes sociales el nombre de Benjamín Galindo y su situación su estado de salud vamos a a unirnos precisamente en la en la oración para para que pueda salir con bien y que podamos tener pues maestro Galindo para un buen rato más vamos a estar muy al pendiente cualquier situación pues bueno se las vamos a estar comunicando por aquí mismo por esta vía agradecemos que nos hayan acompañado y bueno fue una transmisión especial solamente para comentar un poquito y dar a conocer lo que está pasando en estos momentos que de por sí son difíciles y bueno con este tipo de noticias dentro del del deporte un un gran personaje una gran leyenda del fútbol mexicano y pues una persona muy querida aquí en la comarca lagunera vamos a esperar las buenas noticias para Benjamín Galindo muchas gracias y que pasen buenas tardes a ver Gracias.